Una bendición especial para ti me da mucho gusto iniciar contigo este nuevo día me da gusto de que juntos iniciemos con alegría una nueva jornada estamos seguros del amor de Dios estamos seguros de la alegría de Dios estamos seguros de que él está con nosotros y de que él nos impulsa a seguir adelante estamos seguros de que él no nos va a abandonar pase lo que pase en este día estamos convencidos que él nos llena de alegría de serenidad de gozo estamos convencidos que él no nos abandona y eso nos hace iniciar el día con todas las fuerzas y con todas las ganas para alcanzar las metas ánimo hoy te animo en el nombre de Dios hoy te bendigo en su nombre hoy suplico a él que llene ese vacío que hay en tu corazón y que te haga sentir amado valorado bendecido y te haga confiar de que tú puedes salir adelante tenemos un texto que me gusta es el capítulo 18 versículo 15 al versículo 17 del evangelio de mateo 18 15 al 17 del evangelio de mateo dice el texto le presentaban también a los niños pequeños para que los tocara pero los discípulos al verles les reñían más Jesús llamó a los niños y dijo dejad que los niños vengan a mí y no se lo impiráis porque de los que son como ellos es el reino de Dios os aseguro que el que no acoja el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de los cielos palabra del Señor lo primero que quiero subrayar es la actitud de los que están con Jesús de los apóstoles de los discípulos para ser exactos ellos no dejan que los niños se acerquen al Señor es normal que hacen los niños normalmente molestan verdad no aportan porque los niños no son sujetos de producción y claro los discípulos desde su lógica creen que lo mejor es apartar a los niños del Señor y yo me imagino que así actuamos muchos discípulos creyendo que esta persona que aquella persona que esta otra persona no merece estar cerca de Dios apártan y los regañamos cuando se aproximan al Señor y los regañamos cuando quieren tocar al Señor tú no tú no puedes tú no tienes las condiciones tú tampoco aléjate y así nos ponemos los discípulos apartan regañan a los niños que se acercan a Jesús estos solo quieren experimentar ese toque salvador ese toque sanador ese toque restaurador pero los discípulos los apartan los discípulos dicen no tú no puedes ser tú no tienes por qué hacer hoy quisiera yo que reflexionar y que reflexionaramos con tranquilidad con serenidad porque muchos de nosotros nos comportamos así sin embargo Jesús los acoge deja que los niños vengan a mí hay que recordar que los niños no pueden ir a la guerra ni pueden trabajar luego no son tenidos en cuenta no son tenidos en no son valorados y no son valorados por esas dos razones y sería muy normal en el contexto que Jesús los rechazara también pero no Jesús los acoge y aquí hay una enseñanza para nosotros muy grande Jesús acoge aquel al que aparentemente tendría que rechazar Jesús acoge aquel que no tiene mucho que ofrecerle que no tiene nada que ofrecerle aquel que seguramente viene con las manos vacías muchos de nosotros infortunadamente no nos comportamos así muchos de nosotros infortunadamente no actuamos así muchos de nosotros solo acogemos a los que tienen algo que aportarnos solo acogemos a los que tienen algo que darnos solo acogemos a los que nos puedan sumar porque de alguna manera construimos la vida desde la avaricia desde la codicia y entonces decimos claro si tú no tienes nada que aportarme si tú no tienes nada que darme entonces lejos de mí pero date cuenta que el Señor Jesús no es así el tiene sus brazos abiertos para ellos el tiene sus brazos abiertos para esos niños que quieren llegar hasta él pero tercero Jesús los coloca como modelo os dice os aseguro que el que no acoja al reino de Dios como un niño no entrará en él el que no acoja al reino de Dios como un niño no entrará en él que importante que nosotros entendamos bien que nosotros comprendamos que el reino de los cielos no nos lo ganamos porque tenemos doctorados no nos lo ganamos porque somos los más tú sabes no nos lo ganamos comillas porque no somos nada porque somos como los niños tenemos confianza plena aunque no podemos aportarle nada tenemos confianza plena por eso en el fondo no podríamos decir que nos lo ganamos sino en el fondo tendríamos que decir lo recibimos como regalo que Dios nos da lo recibimos como regalo que él nos ofrece que ojalá tú y yo hoy seamos como los niños y como son los niños dispuestos a recibir la presencia del Señor dispuestos a recibir el poder de Dios dispuestos a recibir todo de Dios y por eso confían plenamente mente en él se abandonan en su presencia se abandonan en lo que él es que ojalá hoy tú que estás con nosotros tú que vives este momento puedas decir Señor yo vivo para ti Señor yo confío en ti Señor yo creo en ti Señor yo estoy dispuesto a recibirte con la total disposición la total confianza que se necesita tres elementos básicos uno cuidado con que rechazamos gente o apartamos gente del Señor dos el Señor los acoge aunque no tienen mucho que dar aunque no tienen todo que dar el Señor los acoge tres importante para que no lo olvide el dueño de la vida el Señor los pone como modelo de quien acoge el reino desde esa confianza desde esa disponibilidad tenemos nosotros que aceptar el reino de Dios aceptar la presencia total de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida se comunique confía cree vive para Dios y deja que él te muestre el camino y deja que él te llene de su alegría y deja que él te llene de su gozo no olvides el oracional el man está vivo ojalá lo tengas siempre y puedas ir compartiendo tu camino de oración y puedas ir construyendo tu propio proyecto de oración bendigo al Señor alabado y glorificado es el Señor siempre nos bendice que siempre nos ama y que siempre nos llena de su alegría nos llena de su gozo nos llena de su paz tomemos la palabra que el Señor nos regala en este día la palabra que el Señor nos da hoy tomemos esa palabra con seguridad seguimos leyendo al profeta Isaías capítulo 26 versículo 7 al versículo 9 versículo 12 y versículo 16 al versículo 16 al versículo 19 Isaías 26 coma 7 guión 9 punto 12 punto 16 guión 19 tomemos la palabra la senda del justo es recta tu allanas el sendero del justo en la senda de tus justos Señor te esperamos ansiando tu nombre y tu recuerdo mi alma te ansia de noche mi espíritu en mi interior madruga por ti porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia los habitantes del orden Señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú Señor en el peligro acudimos a ti cuando apretaba la fuerza de tu escarmiento como la preñada le llega el parto se retuerce y grita la angustiada así éramos nosotros en tu presencia si Señor concebimos nos retorcimos y dimos a luz viento no trajimos salvación al país no le nacieron habitantes al mundo mira tus muertos tus cadáveres se alzarán despertarán jubilosos los que habitan en el pueblo porque tu rocío es rocío de luz y la tierra de las sombras parirá palabra del Señor si te das cuenta Isaías pone en boca del pueblo de Israel una sencilla pero lúcida oración si te das cuenta es como un salvo si es lo que normalmente se reza en los salvos cuando hay momentos de dificultad cuando hay momentos de problemas ellos rezan estos salvos y rezan una oración como esta que acabamos de escuchar me gusta la imagen fuerte la imagen impactante de la mujer preñada que da luz de la mujer preñada que la da luz porque de alguna manera el profeta en su oración compara a la mujer encinta o a la mujer preñada que cuando le llega el parto se retuerce y grita de angustiada con el pueblo con el pueblo de Dios con el pueblo de Israel sin embargo esa mujer tiene que reconocer que después de tantos esfuerzos confiando en sí mismos resulta que concebimos nos retorcimos y dimos a luz viento es decir no trajimos la salvación al país no le nacieron habitantes al mundo es esta una buena lección el pueblo de Israel pronto irá al destierro y seguro va al destierro por su pecado va al destierro por olvidarse de Dios va al destierro por hacer lo que Dios no quiere que hagan va al destierro por ser terco va al destierro por decir no yo hago esto y no lo que Dios quiere va al destierro porque ha hecho oídos sordos a la palabra de Dios porque definitivamente se ha empecinado en hacer las cosas a su manera y claro así como esa mujer parió viento nada ellos pasarán por momentos discípulos difíciles pasarán por momentos complejos pasarán por momentos duros que importante que la lección la entendamos el fruto no es dado por nuestro esfuerzo el fruto no es dado por lo que somos capaces de hacer el fruto es dado por la misericordia de Dios eso sí tenemos nosotros que luchar que esforzarnos pero con la certeza de que es haciendo la voluntad de Dios como nosotros alcanzamos los objetivos que nos hemos planteado a veces nos queremos olvidar de él y a veces queremos vivir la vida como a veces queremos vivir la vida como si él no existiera a veces queremos vivir la vida como si nada nada de lo que él nos dice fuera importante y entonces queremos olvidarnos de su palabra cuidar cuidado porque terminamos como esa preñada pariendo viento es decir perdiendo el tiempo que quede claro que nosotros tenemos que estar fiados de las fuerzas del Señor tenemos que estar fiados del amor de Dios y que es desde allí desde donde nosotros tenemos que vivir y que es desde allí desde donde nosotros tenemos que actuar cuidado con creer que tú manejas el mundo mejor que él ponte en su presencia y deja que él te muestre el camino tomemos el evangelio que es muy breve son dos versículos Mateo capítulo 11 del versículo 28 al versículo 30 Jesús exclamó venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo los aliviaré cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero y me carga es ligera palabra de Dios este evangelio cortito pero grande en contenido es de alguna manera un evangelio o unos versículos consoladores porque porque Jesús nos invita a ir donde él a todos aquellos que nos sentimos cansados a todos aquellos que nos sentimos agobiados en la vida él nos dice con ternura acercaos a mí venid a mí y nos invita a aceptar su yugo que es verdadero y suave los doctores de la ley solían cargar fardos pesados en los hombros de los creyentes Jesús el maestro el maestro verdadero no él nos asegura que su carga es ligera él nos asegura que en su presencia encontraremos descanso no es que el estilo de la vida de Jesús no sea exigente lo hemos leído muchas veces y sabemos que era exigente su estilo de la vida lo importante aquí es saber descansar lo importante aquí es saber recibir la consolación de parte del Señor lo importante aquí es entender que no hemos nacido para estar angustiados para estar desesperados para no saber qué hacer hemos nacido para vivir en el Señor con paz y con serenidad insisto el programa de Jesús incluye renuncias tanto que nos pide cargar con la cruz pero a la vez él nos promete su ayuda carguemos con la cruz porque él está a nuestro lado y él nos aliviará y él nos ayudará si él hará de sireneo para nosotros así como el sireneo lo ayudó a él a cargar la cruz él nos ayudará a nosotros a cargar la cruz por eso no tengas miedo por eso vive para tu Dios por eso vive en su presencia si hoy estás cansado y agobiado si hoy estás desesperado ve donde el Señor que él te está esperando con los brazos abiertos que él te está esperando para llenarte de bendición para llenarte de gozo para llenarte de paz recibe su bendición recibe su presencia amorosa recibe su alegría recibe su gozo ese que te descansará ese que quitará esa fatiga ese que te dará paz para que tú puedas seguir luchando para que tú puedas dar lo mejor de ti y puedas vencer las dificultades y puedas vencer los problemas si la primera lectura nos insistía en esa bella oración de Isaías en entender que es Dios el que trabaja que es Dios el que se esfuerza y que nosotros trabajamos en él nos esforzamos en él y no pretendemos sacarlo de nuestra vida el evangelio nos deja claro que si estamos cansados que si estamos agobiados vamos donde el Señor que él nos descansará que él nos quitará el agobio porque su carga es ligera si no nos exige tanto como exigirían estos hombres que lo único que buscan es alienar que lo único que buscan es esclavizar a los demás él nos dejará vivir libres vivir llenos de paz vivir llenos de gozo y salir adelante oremos quiero Señor tener tu ligera carga en mi vida quiero Señor aceptar tu voluntad hacer mío tu amor para todos sabes que me cuesta sabes que no me es fácil pero también sabes que quiero hacerlo porque descubro que el sentido de mi vida está en amar con tu amor y ser capaz de generar ayuda y libertad para los otros no esclavitud no tristeza no dolor bendito sea Dios alabado y glorificado sea el Señor que nos permite confiar que nos permite creer y que nos permite seguir adelante tarea saber descansar tarea saber descansar ánimo